Bajaron la sedación y lo fueron despertando y pensábamos que le iban a quitar el tubo. No, los doctores decidieron que dos o tres días más para que... ¿Cómo se encuentra Daniel? Está bien, está bien. ¿Está fuera de peligro? Está fuera de peligro. Y ya cuando se lo quiten, pueda respirar por sí mismo, porque la operación que le hicieron en el pulmón fue muy seria. Situación de nuestro amigo, compañero, hermano, Daniel Bisoño. Él está con un tubo metido que lo hace respirar. Poco a poco va a ir recuperándose y tendrá que tomarlo con calma. La ciencia y sigue en terapia intensiva. Está absolutamente... La salud de Daniel Bisoño sigue siendo motivo de gran inquietud, ya que, además de permanecer intubado y en cuidados intensivos, se ha revelado que el presentador de Ventaneando se sometió recientemente a una operación sumamente delicada en el pulmón. Se ha informado que esta intervención se llevó a cabo después de que los profesionales médicos lograran despertarlo. Ante la falta de respuesta de sus pulmones, y que no mostraban mejoría, se decidió nuevamente a inducir el coma a Daniel Bisoño. En relación con este último desarrollo sobre su salud, su hermano ha divulgado ciertos informes médicos acerca de la evolución de Daniel Bisoño. En la más reciente emisión de Ventaneando, los presentadores ofrecieron una actualización inquietante y preocupante acerca del estado de salud del renombrado conductor. Y es que, según lo acordado e informado por Patty Chapoy, Daniel Bisoño continúa intubado y en terapia intensiva, aunque parece estar recuperándose de la reciente cirugía pulmonar. Según lo compartido por Pedrito Sola, se anticipaba la retirada del tubo, pero los médicos optaron por mantenerlo por varios días adicionales para fortalecerlo, permitiéndole recuperar la capacidad de respirar de manera autónoma. El reconocido tío Pedrito también destacó la extrema delicadeza de la operación pulmonar a la que fue sometido. El conocido youtube agregó que Alejandro, el hermano de Daniel Bisoño, permanece constantemente al lado del carismático presentador de TV Azteca. Pedrito Sola resaltó que su hermano está presente siempre al pendiente y que hay un buen pronóstico de que él se va a ir recuperando poco a poco. Además, hice hincapié en la necesidad de afrontar la situación con calma debido al preocupante estado de salud en el que se encuentra Daniel Bisoño. Los seguidores del también actor de teatro están ansiosos por obtener más detalles sobre la condición de salud del conductor de TV Azteca. Después de días de incertidumbre, varios medios de comunicación lograron contactar al hermano de Daniel, Alex Bisoño, quien fue avistado en el hospital donde se encuentra Daniel Bisoño. Allí, fue interpelado sobre la evolución de su hermano desde que ingresó al hospital hace más de dos semanas. Un video difundido en el programa Chesme No Like de Javier Seriani y Elisa Beristain mostró el momento en el que Alex Bisoño respondió a la pregunta, asegurando que su hermano estaba bien. Este breve encuentro ofreció un destello de tranquilidad en medio de la inquietud. Es relevante señalar que, por alguna razón, el hermano de Daniel Bisoño se mostró esquivo con la prensa, aparentemente debido a que, de no apresurarse, no le permitirían el acceso para visitar a su hermano. No obstante, Alex Bisoño aseguró que proporcionará detalles específicos sobre el estado de salud de Daniel en el futuro, aunque hasta el momento esto aún no ha ocurrido. A pesar de las especulaciones divulgadas en varios medios de comunicación y las declaraciones de Alex Bisoño, además de lo mencionado durante el programa de Ventaneando, sugieren que la salud de Daniel está mejorando. Muchos aseguran que todo apunta en esa dirección, brindando cierto alivio ante la incertidumbre previa. El estado de salud de Daniel Bisoño ha sido, sin duda, un tema recurrente no solo en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales. Se ha especulado considerablemente acerca de su condición, llegando incluso a afirmaciones audaces por parte de algunos medios que sugirieron erróneamente que Daniel ya había perdido la vida, lo cual, al parecer, no es cierto. De acuerdo con algunos informes, Daniel continúa en una situación bastante delicada. Precisamente, en el programa Ventaneando se reveló que tuvo que someterse a una operación en el pulmón. Patty Chapoy había comunicado previamente que Daniel había estado en terapia intensiva y que enfrentaba complicaciones pulmonares, pero señaló que, a pesar de ello, se encontraba bien. Además, se ha revelado esta nueva información sobre la operación, un detalle que no se había divulgado previamente. Recordemos que desde el año pasado, en 2023, Daniel Bisoño comenzó a enfrentar numerosos problemas de salud. Su aspecto en Ventaneando preocupó tanto a los espectadores como a quienes lo conocen personalmente. Su notable delgadez y aspecto demacrado generaron inquietud y hubo numerosos comentarios sobre la forma en que su ropa parecía quedarle grande, resaltando la notable pérdida de peso y la apariencia de su piel. Estos señalamientos no solo se centraron en su aspecto físico, sino que también reflejaron una profunda preocupación por su bienestar. Después de varios meses de aparente mejora, lamentablemente, Daniel Bisoño sufre una recaída y es hospitalizado. Patty Chapoy inicialmente informa que se debe a un examen de rutina, pero más tarde se ve obligada a revelar la realidad. Daniel Bisoño se encuentra en estado delicado, intubado y en terapia intensiva. La propia cadena de comunicadores decide compartir el reporte de salud de Daniel Bisoño, reconociendo que este tema es recurrente y que la audiencia tiene un interés genuino en conocer el estado de su ídolo y conductor favorito, ante la proliferación de diversas especulaciones. Sin embargo, en la más reciente emisión del programa, informaron que redujeron la sedación a Daniel Bisoño y comenzaron a despertarlo. Aunque se esperaba que le retiraran el tubo, los médicos decidieron posponerlo dos o tres días más para que pueda fortalecerse. La idea es que, una vez retirado el tubo, pueda respirar por sí mismo, dado que la operación en su pulmón fue de considerable gravedad. Pedrito Sola añadió que el hermano de Daniel Bisoño, Alex, está constantemente junto al carismático presentador y no se aparta de su lado. Es el a quien prácticamente han estado consultando sobre la salud de Daniel. No obstante, aún no hemos presenciado una entrevista directa con Alejandro que nos brinde detalles específicos sobre lo sucedido, ya que en estos momentos es comprensible que no esté en condiciones mentales ni físicas para ofrecer entrevistas. Lo cierto del caso es que Pedrito Sola mencionó que es necesario tomárselo con calma. Además, se emocionó por la excelente noticia que han recibido. Sin embargo, a través del programa Chesminovac, se pudo ver un breve encuentro con el hermano de Daniel Bisoño, donde se observa que entra apresuradamente al hospital y menciona que no puede detenerse a platicar mucho, ya que de lo contrario no lo dejarán entrar a ver a su hermano, que es lo más importante en este momento. Sin embargo, le pudieron preguntar a Alex así de, oye, ¿pero está bien? ¿Está mal? ¿Y qué tiene? Él simplemente respondió, está bien. Uno de los reporteros le preguntó, oye, ¿pero es cierto que él está a nada de perder la vida? Él respondió de manera contundente, diciendo, no, dicen muchas cosas. Ahora se revela que Daniel Bisoño ha sido sometido a una operación pulmonar, un asunto bastante delicado. Se espera sinceramente que pueda recuperarse y, eventualmente, sea él mismo quien comparta todos los detalles sobre lo que ha experimentado. Sería reconfortante escuchar directamente de su boca todo lo ocurrido. Mientras tanto, me gustaría conocer tu opinión sobre lo sucedido con Daniel Bisoño. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.